En mi casa hay canciones que les quiero cantar En mi casa yo tengo cuentos para contar Y en las noches yo me acuerdo que del día hay sonrisas Porque con el sol puedo jugar Y en las noches yo me acuerdo que del día hay sonrisas Porque se despierta esta canción En mi casa hay palabras Por favor, perdón y gracias Es mi casa una marida construida con amor Hay abrazos también acá Y acá hay abrazos En mi casa me abrazan Es una necesidad Es sentirme cerquita De luna, león y germán Y en las noches yo me acuerdo que del día hay sonrisas Porque con el sol puedo jugar Y en las noches yo me acuerdo que del día hay sonrisas Porque se despierta mi canción En mi casa hay palabras Por favor, perdón y gracias Es mi casa una marida construida con amor Construida con amor Para todas esas guaridas construidas con amor Acá va también esta canción Por favor, perdón y gracias León Nos dejer Ohio